Yo, 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 oh, oh, es el game, 2R, en los controles, yo Llego, disparo la bala, perras me ladran, no me hacen nada, el hater me habla, no las entabla La bomba te estalla, pobre canalla, cruzas la raya con estas metrallas, te pones de frente Tiras pantallas, te sientas, te callas, construyo murallas, no diste la talla En esto batallas, no lo asimilas, vas de caída, yo para arriba, tú me vigilas En la movida, mi flow te derriba, estás advertida de esta acogida Es fácil, como domino la base, con clase me cambio de fase, canto lo que al cuerpo le nace Entras en trance, mi letra, tu mente deshace, sabe que yo no soy nuevo, perdiste, entraste a mi juego No necesito tu mierda de ego, en rima sabes que tengo los huevos, solo lo suelto, lo dejo volar Este estilo va más allá, no me pueden arrebasar, su level ya lo dejé atrás Mierda, su letra, la pones en venta, nadie la compra aunque esté en oferta La mía es muy buena, se desenfrena, le gustan los homies, les gustan las nenas Aviento la flecha, siempre derecha, no aviento sospechas, la cosa está hecha Te desconcierta, que este la acierta, dispara tu puerta, que mal que está abierta Varío mi skill, les vengo a dar kill, traigo good shit, el music en feel Los vine a partir, pues van a partir, mientras me siento y fumo mi cachit Vengo disparando, siempre las metras, son tonos vocales que mal interpretas No soy una secta, tampoco conecta, más este conecta y directo a la encesta Tanto tonto, suelta tanto canto, mientras tanto encanto Con tonos muy altos, son impactos a raperos natros Mientras sigo intacto, llama tus contactos, que se vengan todos juntos Que me ilustran los zapatos, sigan creyendo que tienen futuro Escaza su mente, lo veo nulo, MCs piratas, los desayuno Si quieres las clases, yo les ayudo Vienen con pura barata, piensan impacta, no les encanta ¿Cómo las cantas? Pongo mi marca, pues esta ya marca 2R en el mapa Yo, yo, yo 2R en el mapa